Es mediodía de lunes 29 de marzo y esto es lo más relevante sobre COVID-19. De acuerdo al canciller Marcelo Ebrard, un millón y medio de dosis de la vacuna de AstraZeneca arribaron la noche de ayer a la Ciudad de México desde Estados Unidos. Este lote es la primera parte de las 2.700.000 dosis que el gobierno de Joe Biden enviará a México. Con este cargamento recibido, el país cuenta con más de 12 millones de dosis de distintas farmacéuticas. En conferencia matutina, el presidente López Obrador admitió que es urgente regresar a clases presenciales en escuelas públicas y privadas, por lo que después de vacunar a los adultos mayores en abril se continuará la aplicación a docentes. Por otra parte, aunque ya le corresponde vacunarse de acuerdo con el plan del gobierno de la Ciudad de México, el mandatario realizará primero unos estudios médicos, debido a que sus doctores le informaron que podía contar aún con anticuerpos suficientes para demorar su inoculación. El presidente chileno Sebastián Piñera anunció que propondrá al Congreso postergar hasta mayo la elección de los miembros de una asamblea para redactar una nueva constitución y otras autoridades. Ante la alza de casos de COVID-19 en el país, la nación sudamericana ha visto una creciente ola de nuevos contagios desde el retorno de las vacaciones del verano austral, pese a un masivo plan de vacunación en el que hasta el momento se han vacunado con al menos una dosis a más de 6 millones de habitantes. El Fondo de Inversiones Directas de Rusia anunció que las autoridades rusas acordaron con la empresa china Shenzhen Yuanzhing Gentec la producción de 60 millones de dosis de la vacuna anticovid Sputnik V en China. El fondo, encargado de la promoción de la venta de la dosis, precisa que el acuerdo permitirá vacunar a más de 30 millones de personas. Hasta ahora, la Sputnik V ha sido registrada en 57 países con una población total de 1.500 millones de personas. Sigue esta y más información en la cobertura especial por COVID-19 en todos los sitios de Grupo Reforma.